Nos hicimos el trabajo duro que se tuvo que hacer porque en ese tiempo había una guerra y tuvimos que ir a trabajar. Trabajamos en la labor, en los riegos, en los tractores, en el betabel, en pizca de algodón. Estuve en los tractores, en el riego, en el salje de betabel, en el salje de lechuga, en el tomate, papas, cebollas. Estuve en Arizona, estuve en Texas, estuve en Oklahoma, estuve en Nebraska, en Utah. Yo estuve en el estado de Lovington, Nuevo México, estuve en Texas, en algunas partes. Entré desde el 59 hasta el 64 que se acabó la bradería. Trabajé yo 10 años, ahorita tengo 80 años, ahorita hace del 1954 a este año. Están condenándonos desgraciadamente al olvido. No queremos que simplemente hagan declaraciones de que nosotros incitamos a la violencia y todo eso. Ese tipo de grilla o política sucia, que ya la conocemos, para simplemente desprestigiarnos, desacreditarnos. Personas se nos están muriendo, nos están condenando al olvido. Queremos que esto se atienda. Hace tres años que no nos hacen caso, ni a nivel federal, ni a nivel estatal. No nos están haciendo caso. Creemos que esto puede resolverse. Así como puede resolverse la situación de San Quintín, si verdaderamente se sujetan al 123 constitucional, lo de nosotros también. Si se sujetan al 123 constitucional, tenemos derecho a esa pensión de vejez, porque está en la fracción 29, si me lo recuerdo. Si se sujetan al 123 constitucional, deben de cumplir con la atención médica para los graciosos. Pues no le han pagado a uno lo que deben de pagarle. Le dieron a uno nomás una gratificación y es todo lo que han recibido. Pues hombres que no fueran, que no fueran así a los machos, que no fueran tan dejados, o sea que pagaran a la gente que pueda trabajar allá. Más los ricos están haciendo uso de ese dinero y el pobrerío, mire, con la tripa seca. Le han dado, se ha cago, ni a la mitad de la gente que fuimos para allá le han pagado. Y eso le han dado una gratificación. Y ese dinero de nosotros, está ganando intereses, intereses, que nos ha tocado nada. Ustedes dicen que están haciendo dinero con chuleinero. Y es que nosotros, desgraciadamente, no sabemos ni cuándo. Gracias.